Aquí el subsecretario Hugo López-Gatell, la semana pasada después de la conferencia de medios nos daba una plática pues bastante, bastante completa del tema de COVID y del desarrollo. Sí quisiera ver si nos puede ser tan amable de mencionarnos el tema de la vacuna patria, que creo que es muy importante, nos comentaba que podría ser la primera vacuna inhalada o no sé si le llame oftálmica del mundo, que es algo muy importante, y el tema de levantar las restricciones sanitarias, ya hay países que ya tienen completamente sin restricciones sanitarias por el tema de COVID, si no más recuerdo está Inglaterra, también si no más recuerdo, usted es el experto, está Alemania, pero que nos puede comentar de cuál no es la fecha probable en la cual se pudiesen levantar las restricciones en nuestro país y el tema de la vacuna patria que considero desde mi muy único punto de vista, doctor, es muy importante. Con mucho gusto, Carlos. Sí, lo que comentábamos la semana pasada, un poco aquí en la conversación, sobre estos dos elementos. El primero sobre la vacuna patria. La vacuna patria es un proyecto mexicano, es un proyecto impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Como siempre agradecemos con enorme aprecio y cariño a la doctora María Elena Álvarez Builla, la titular de CONACYT, porque una vez más, como lo hizo también en el caso de los ventiladores de fabricación mexicana, mostró su enorme talento para articular a la comunidad científica y tecnológica de México con las entidades privadas que de buena fe y sin mayor ánimo de lucro están interesadas en hacer un servicio a la patria, ahí también parte el nombre de esta vacuna. Y este proyecto, como se ha comentado varias veces, como lo ha expuesto la propia doctora Álvarez Builla, se logró la confluencia de una empresa mexicana que tiene mucha experiencia en la fabricación de vacunas y con una plataforma tecnológica que había sido liberada o dispuesta para el resto del mundo a partir de investigaciones en varios lugares, en particular en un centro de investigación en Nueva York. Y aprovechando ese conocimiento, se empezó el proceso. Durante 2020 se tomaron las decisiones sobre el potencial uso. En su momento el presidente instruyó que hubiera un acuerdo muy claro, muy transparente de colaboración que permitiera al gobierno mexicano invertir en este proyecto y que este fuera usado para el bien público. Y así se estableció. Durante 2021 se fueron articulando los elementos para hacer el ensayo clínico fase 1. Como hemos comentado en otras ocasiones, los ensayos clínicos, los estudios que se hacen para el desarrollo de productos farmacéuticos y también vacunas requieren altos estándares de calidad, de ética en la conducción y se van haciendo por fases para no exponer a nadie a riesgos innecesarios. Las noticias en general del ensayo fase 1 fueron muy alentadoras. La vacuna Patria logra generar una muy poderosa respuesta inmune contra el virus SARS-CoV-2 y se convierte en un candidato a su investigación en las fases 2 y en su momento 3. En este momento está en curso el ensayo clínico fase 2. Hemos anunciado hace varias semanas que invitamos a la población a que sea parte de este proceso, es un proceso muy cuidado y todo lo que tienen que hacer es aceptar participar, recibirían o bien la vacuna Patria o bien la vacuna que se esté usando convencionalmente en los centros de vacunación. Y si las noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre de 2022 de este año se tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada. El uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias, entonces sería como un refuerzo universal independientemente del esquema de origen. Y ciertamente la vacuna Patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas, algunas tienen ya formulación por la nariz, ya no se necesitaría la inyección, sino un spray, un aerosol nasal. Sobre el otro tema de las restricciones, ciertamente conforme la epidemia empieza a bajar en varios lugares del mundo, en varios países, particularmente en Europa Occidental, ya se empieza a hacer también en algunos estados, en Estados Unidos están considerando ya quitar las disposiciones generales que hacen obligatorio el confinamiento, el uso de cubrebocas y otras medidas, particularmente empezando con las personas vacunadas. Por eso es tan importante vacunarse, protege, reduce el riesgo de COVID grave, salva vidas, pero también ayuda a incorporarse a la vida convencional, a la vida normal, sin necesidad de todos estos cuidados. Termino diciendo en México, recordar que siempre hemos dicho enfáticamente nuestro interés por las medidas de prevención, ha sido a través del convencimiento, a través de la promoción de la salud. Por eso hemos tenido este esquema que ha instruido el presidente de absoluta transparencia para ir diciendo las cosas y que la gente las incorpore por voluntad, no por obligación, no por una sanción, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Por eso, nosotros seguimos convencidos que el convencer, el persuadir, el informar es lo que ayuda a que la gente adopte las medidas para su propio bien y de la comunidad sin necesidad de ser forzado. Y el pueblo de México ha demostrado una responsabilidad enorme, arriba del 90 por ciento de la población mexicana utiliza las medidas y eso es digno de agradecer gracias al pueblo de México. ¿Estamos cerca de esto, doctor, de que se quiten las restricciones? Estamos en una reducción muy sostenida de la epidemia, como comentamos, queremos llegar al punto mínimo, llevamos estas cinco semanas, en este momento es prácticamente la intensidad epidémica mínima desde el inicio de la epidemia, pero todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad en algunas medidas.